¿A quién crees que estás engañando? Tu miedo es lo más predecible de ti Toda mi vida es teniendo miedo Con el calor te dio tu guardión Y yo loco, que habita mi jaima Esto va más allá, indefinible con palabras Está en el alma y se queda en el alma Y yo morena, dame palmas Mientras las náuseas y el arrepentimiento Solo los bobos sobreestiman tu talento Te vas a atragantar, de tragar tanto ego Pintando blanco solo se consigue el perro Mentira, no te quiero, yo ya no me lo creo Solo desconfío, no me fío de lo que veo No fío cuando debo, el dinero es el dinero Sobreentendidos quedan todos mis problemas El hash ya no me llena y sigo fumando entre lágrimas Ojalá todo fuera como yo quisiera Que no existan las reglas ni el cabrón que las dictara Moderno viejo me pasé de la raya Y hasta que me salgan canas daré suelta cruzó cara Muriendo a la alba sin saber lo que me espera Un pasillo de dificultades tienta en mi persona Quise no ver a través de las formas Malas costumbres pierden el poder de la palabra Paso lo visto vuelvo a casa sin nada Esperando una señal que me dé fuerzas por ahora Que fuera boca, vivir sin lazos Un par de días y te vale un plantillazo Pero hay cosas que sigo queriendo aquí Como a mi hermano el Martín Siempre me ha tendido un brazo Y un mayor y grande una calima de humo Suele ser esa cuando estoy de mal humor Y lo asumo, no fumo Ejerzo de extractor Ejerzo de uno Ejerzo de dos Y yo que pensaba que se estaba haciendo tarde A mi entrillo el hachís como grinder Estoy que no estoy Estoy expirando sangre Estoy expirando sangre Sigo en mi estrés hasta que muera O hasta que cambie en mi parecer la persona adecuada Sin normas, sin reglas y fumando entre horas ¿Cómo voy a ser bueno cuando tú solo das largas? No pido tanto, di más de lo que recibo Por cada amigo nuevo pierdo cuatro del pasado No sé de veras si compensa lo vivido Si me encuentro extinguido como Rex en el jurásico Busco lo básico manteniendo lo puro Por crudo que esté el plato me lo como ese alimento Vine a este mundo a entenderlo No a destrozarlo ni mancharlo con tus textos Yo construyendo mi cava para mirar No terrenal y secundario con la mira Todo en la mira ni en mía mentira Ella baila sola, ella solita se cuida Hey, dos catorce, todo pasa entonces No vale más que dos gramos del pobre La vida en un sobre, papel de algodón Y aquí estoy yo bailándolo donde cubre Rodao de mugre, todo se encudre El amor, los cuerpos y los compadres Una seta bonita, mañana será nube Y esa puerta cerrada, dentro de nada la abre Aliento a hierba, ojeras tensas La mirada cansada me confunde las tinieblas Ejemplo claro de cómo no hacer las cosas Si entiendo me echo mierda cada vez que lo recuerdan No hay más que letras y letras y letras Y cada nueva dice menos que la otra ¿Cómo es posible que solo busques la fama? Te la regalo toda y que te coma el panorama Distorsionando como las telenoticias La vista se cansa de solo ver más mentiras Llegará el día que lo tengas que explicar Toda tu sabiduría es una cosa pasajera Yo, ya coqué relevo, y ahora leí recufo Sin ánimo de lucro, sinónimo de pulcro Aunque a veces brujo, no te apaga el motor Demasiás revoluciones, y más suave es lo que busco Y no, 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 quien no quiere cosas cremas Diamantes, billetes, mi junio en la cama Con los errores se puede cumplir con nena Papita, ahorita sana Cada es roba una laia, cada uno se lo calla Acostumbrado desde pequeño a saltar vallas No tiras la toalla, respiras si no hay aire Y aunque no amaines, seguirá el ritmo de challa No cojo el sample si no es pa' divertirme Me falta el aire y a ti las ganas de verme Tardes enteras entre litros en el parque Con cuarenta de fiebre y en la calle Será por gusto, pero me gusta lo simple No te compliques, que no hay truco en este trueque Carezco de mucho, pero no de buena gente Así levanten tus ideales por mucho que te critiquen Son los destellos lo que brilla como el oro El tic-tac del reloj que determina mi tiempo Tu cacho bobo no lo sabes, yo lo ignoro Rimando codo con codo, bromeando con mi bro No te platico si no hay truco en este trueque